Que no me lo veré, no supe de excepción, que fue sin darte cuenta, no es fácil de creer Te nunca encontrarás, otra persona como yo, y todas esas cosas que seguirme, cuando me vio Tu mar se termina, en tierra en otra parte, tal vez una espana fe, por el que ya murió No quiero detenerme, que la pena no te mire, lo que el tiempo ha destrozado, no es fácil de dejar de llorar Que sin pensar yo, yo no salgo bien en la espada, no necesitas resuelta, no necesitas resuelta, no necesitas resuelta Señor el ángel, no respirar, no necesitas resuelta, no necesitas resuelta, no necesitas resuelta, no necesitas resuelta Que mueren por la boca, cualquier muñeca rota, perdida en la ruta, y ponen tanto amor, que regalarte tantos sueños, que robarte ahorita, no, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!